Mi nombre es Brigitte Wooding, soy la directora de Óvmica. Entiendo que la movilidad humana es normal. Tenemos las ballenas jorobadas que nos visitan todos los años a Samaná aquí y de así, como no, sin pasaporte. De manera que hay que entender que todos tenemos el derecho de movernos y así mejorar nuestra propia situación y la situación para la humanidad. Antes que nada, cuéntanos cómo has llegado a la República Dominicana viniendo de Inglaterra o de Reino Unido. Llegué efectivamente al Caribe, a Santo Domingo en particular, ya desde comienzos de los años 90 del siglo pasado en el marco de una misión de cooperación internacional que enmarcaba todo el Caribe. Y bueno, después de varios años decidí quedarme aquí. ¿Y el tema de migraciones ya lo traías desde el Reino Unido o fue algo que incorporaste al conocer la realidad de la española, digamos, de esta isla tan particular cuando hablamos de migraciones, ¿no? que es repartida entre República Dominicana y Haití. Sí, me interesaba antes de llegar acá el tema de la migración, pero en realidad fue aquí que pude comenzar a profundizar algunos temas. Me tocaba hacer todo un trabajo, por ejemplo, bajo el primer golpe de Aristide en Haití, 91 a 94. Estaba haciendo un trabajo de gestión a distancia desde Santo Domingo con un equipo, todo personal haitiano, trabajando prácticamente en la clandestinidad bajo ese golpe de Estado. Y ahí comencé a interesarme en todas esas dinámicas de movilidad, incluyendo todo el tema de la migración forzada, tanto las deportaciones que se da, como el tema de las personas en necesidad de protección especial y por salir de su país por temas políticos. ¿Y con qué realidad te encontraste al llegar acá hace ya algunas décadas y cómo ha evolucionado, supongo que para mal, en 2023, en la actualidad? Sí, es muy interesante comparar cómo es la situación desde hace algunas décadas con la situación actualmente. Hay algunas tendencias que se mantienen y esas tendencias es que una persona en cinco en el Caribe, nacido en el Caribe, vive permanentemente fuera del Caribe, ¿verdad? Eso es una tendencia que sigue en el tiempo. Lo que sigue también, una tendencia que se está reforzando, es la migración intrarregional, siendo el corredor Haití-Republicana uno de los corredores de más antigüedad en toda América Latina y el Caribe y uno corredor que tiene más complejidades, ¿verdad? Estamos hablando de un ciclo de migración laboral desde Haití hacia República Dominicana. Él es coordinadora o directora, mejor dicho, del Observatorio de Migraciones del Caribe y además un centro miembro de CLACSO. ¿Nos puede presentar un poquito este observatorio y el vínculo con CLACSO? Sí, en términos laborales estoy trabajando desde hace más de una década con el ÓVMICA, Observatorio de Migrantes del Caribe, que es un think tank, un centro de investigación aplicada, que se formó inicialmente entre dos universidades, entre CLACSO y UNIVE, aquí en Santo Domingo, pero que luego se ha ido autonomizándose desde 2012. Lo que hacemos es investigación sobre temas que tienen que ver con las dinámicas migratorias que afectan el país, la isla y, en efecto, todo el Caribe insulado, con miras a mejorar las políticas públicas, o sea, en su elaboración o en su aplicación para que sean más respetuosos de los derechos de las personas migrantes. Trabajan desde una perspectiva de género y enfoque de derechos. La perspectiva de género en tema migratorio nos interesa particularmente, nos afecta a todos particularmente, así que te pediría un poquito tu visión sobre ese aspecto, digamos, de las migraciones relacionadas con el género y más en una región como esta, en una isla como esta, donde se suma el origen afro de gran parte de la población. Sí, ÓVMICA, en efecto, trabaja desde una perspectiva intersectorial, ¿verdad? Pero sobre todo enfocando una perspectiva de género, un enfoque de derechos. ¿Qué quiere decir eso en la práctica? Y, por ejemplo, hemos hecho estudios sobre la violencia hecha contra la mujer migrante desplazada en tránsito en la frontera. Hemos hecho estudios para tratar de medir el nivel de riesgo a la patria para mujeres que viven en Bactés. Últimamente hemos dado un giro para reflejar y estudiar todo lo que es la problemática de acceso a salud pública para las personas migrantes, pero sobre todo las mujeres. ¿Por qué estamos estudiando ese fenómeno? Porque en los últimos años se ha dado un giro negativo en la medida en que políticas más restrictivas han estado obstaculizando el acceso a la salud pública para mujeres migrantes. Eso quiere decir que, por ejemplo, están en un momento dado fiscalizando el estatus migratorio de mujeres hasta en las maternidades, hasta sacando mujeres migrantes embarazadas de las maternidades y exponiendo a esas mujeres, por ejemplo, a detenciones arbitrarias y deportaciones, lo que es completamente en violación de la legislación dominicana, los acuerdos binacionales, por no decir convenciones internacionales. Ya que eres europea, ¿cómo se ve desde Europa toda esta realidad? Porque ellos tienen obviamente su propia problemática, sabemos lo que ha pasado todos estos últimos años en el cruce del Mediterráneo, el drama migratorio, el drama de otros países también que van hacia Europa Central, pero les interesa, se preocupan, hay alguna sensibilidad en Europa por lo que pasa tan lejos de ellos. Sí, es interesante constatar que en Europa sí están preocupados por lo que pasa en otros lares. Como sabemos, tienen sus propios problemas, tienen una serie de dificultades para gobernar las migraciones en sus propios territorios, pero sí, lo que hemos constatado es, por ejemplo, que la Unión Europea tiene una mirada muy especial para Haití republicana, porque la República Dominicana ya comienza a entrar en los programas de cooperación, tomando en cuenta que Haití desde cierto tiempo ha estado en esos proyectos. Y lo que constatamos es que están interesados en esas dinámicas migratorias transfronterizas, que es un tema que nos interesa sobremanera, ¿verdad? Entonces sí, hemos visto que tiene cierta sensibilidad en términos de apoyo financiero y en términos de tratar de intercambiar buenas prácticas y las cosas que más bien no han funcionado en términos de la gobernanza, una buena gobernanza de las migraciones. Seguramente has estudiado temas migratorios en toda América Latina. Bueno, en el continente tenemos la frontera más caliente, que es la de México con Estados Unidos. ¿Cómo has estudiado esa problemática en particular? Además, que todas poblaciones, generalmente de Centroamérica y otras regiones del Caribe también, van hacia el norte. Sí, en términos del trabajo nuestro, lo que intentamos hacer es enmarcar lo que está pasando en el Caribe y en la isla dentro de esas dinámicas más amplias. Y lo que sí nos queda claro es que por diferentes motivos la migración haitiana, en particular la migración forzada que se da hoy en día, es la migración que desde nuestra perspectiva está más expuesta a vulneraciones de derechos, a estereotipos negativos, ¿verdad? Y eso se puede ver en términos de todos los países que han estado acogiendo estas poblaciones. Eso se puede ver hoy en día entre República Dominicana y Haití, en que el año pasado tiene el volumen más alto de deportaciones que jamás hemos visto, ¿verdad? Pero eso se puede equilibrar con el hecho de, mismo bajo el proyecto, la administración Biden siguen haciendo deportaciones. La administración Biden ha hecho más deportaciones, por ejemplo, de personas haitianas hacia Haití, que las dos administraciones anteriores combinadas. Entonces son problemáticas en que hay cada vez menos actitud de hospitalidad, hay cada vez menos ese uso de Cartagena, ¿no? Cartagena que fue algo en que los países de América Latina decidieron tratar de ir un poquito más allá de las convenciones de Ginebra, en relación con personas refugiadas, personas con necesidades de protección especial. Pero hoy en día se nota menos generosidad, políticas más restrictivas, no solamente con la migración haitiana, pero, por ejemplo, en términos de la migración venezolana, que está realmente, se encuentra por todas partes de América Latina. Entonces eso es una inquietud, porque en la medida en que se está mermando el respeto de los derechos de las personas migrantes, todos sufrimos porque hay menos Estado de Derecho. Hablaste de Haití varias veces, ¿no? Bueno, supongo que has ido a Haití. ¿Cómo se ve ese mismo tema migratorio desde el otro lado de la frontera, no? Porque son hombres, mujeres, familias que vienen a trabajar o que vienen por temas de salud, etcétera, de este lado de la frontera, ¿no? ¿Y cómo piensan ellos que los esperan que los reciben de este lado, en Santo Domingo, en República Dominicana? Sí, yo he vivido, de hecho, tres años en Haití. Conozco bien la realidad allá. Actualmente estamos haciendo un estudio, infancia en movimiento. Infancia en movimiento, es decir, niños, niños, adolescentes, no acompañados, que están atravesando la frontera por la situación en Haití, por situaciones que se dan en sus familias, ¿verdad? Y hemos sacado algunos testimonios de esos niños, niños, jóvenes. Y lo que sí queda claro es que independientemente de todo el maltrato que pueden entender y pueden escuchar que se da aquí, ellos entienden que hay más oportunidades, más posibilidades aquí, en ese momento, por todo el tema de violencia. O sea, que es más fácil cruzar la frontera de forma informal, de forma irregular, que correr el riesgo de terminar en Puerto Príncipe como parte de una pandilla que está causando todos esos estragos en el país. Entonces, eso está claro. Lo que sí podemos afirmar es que no hay grandes movimientos, ni tuvimos grandes movimientos después del terremoto de 2010, ¿verdad? Un aumento leve. Y otro fenómeno que se está dando, y es que la migración haitiana, sobre todo después del terremoto de 2010, se da en todas partes del continente. Comenzó con esa nueva ola de migración hacia Brasil, hacia Chile, al entender que no iban a tener tan buenas condiciones para vivir y trabajar, y malinterpretando como los mensajes de las administraciones respectivas en los Estados Unidos, hicieron todo el trayecto, cruzando 13 países para intentar llegar a los Estados Unidos. Sabemos todas las peripecias que han hecho en la frontera de México, ¿verdad? Y no estamos convencidos que la nueva política, el llamado Proyecto Biden, está dirigiéndose a esa problemática. Porque, ¿qué hace ese nuevo proyecto desde comienzos del año? Por un lado, está dando una cuota de entrada a personas de Nicaragua, Venezuela, Cuba, Haití, para que puedan entrar, pasar dos años con cierto auspicio, una migración ordenada, regular, pero quién sabe qué va a pasar después de dos años. Eso es para la gente que tiene los recursos para conseguir su pasaporte y demás. Pero las personas de menos recursos que han hecho todas esas tarvesías por todo el continente están siendo no recibidos en la frontera de México y los Estados Unidos. De manera que lo que hay es una especie de sesgo, ¿verdad? Hay una visión clasista. Vamos a entrar a ciertas personas con ciertos recursos, con personas que les pueden apoyar, pero no vamos a recibir las personas con necesidades de protección especial, así mermando todo lo que es el derecho a conseguir asilo, este refugio en circunstancias especiales. Entonces, pensamos que la situación está complejizándose de sobremanera. Con todo este panorama, los diagnósticos y tantos años de estudio y de investigación sobre migraciones, ¿eres optimista? ¿Qué nos espera en los próximos cinco años, diez años, digamos? ¿Se encontrará algún tipo de respuesta, de solución? ¿O esto se va a agravar? En términos de las perspectivas, ¿qué podemos esperar en los próximos cinco años? Y me parece que en el Caribe ha sido siempre una región de migraciones, ¿verdad? Y aunque tenemos más complejidades, bueno, hay algunas buenas prácticas también del uso de remesas que vienen de fuera y como que pueden ayudar al desarrollo y cosas por el estilo. Pero yo pienso que lo que hay que tratar de hacer es fortalecer los mecanismos regionales para apoyar una buena gobernanza, ¿verdad? Y en un sentido de compartir responsabilidades. No es que es un peso, tenemos que ver que hay aportes. La migración haitiana aportó en su momento con toda la industria de caña de azúcar para la riqueza de este país. Entonces tenemos que tratar de revertir la moneda. ¿Cómo es que podemos todos coexistir? Reconociendo los aportes de las personas en movilidad humana y tratando de asegurar que todos y todas podemos beneficiar de lo que es una realidad, un fenómeno de larga data. Muy claro. ¿Quedó algo así importante que no te haya preguntado, que quieras expresar? Me parece que lo que es importante en el caso de CLAXO es que tiene como esas conexiones a nivel regional, ¿verdad? Y eso es importante porque me parece que al intercambiar experiencias, al hacer incidencia política mancomunada, tenemos la posibilidad como académicos de hacer aún más influencia, tener como más, sí, hacer más influencia en los gobiernos respectivos para que sea más un tema que no está tratado como un catástrofe internacional, sino como una oportunidad internacional y así me parece que es interesante que se pueda seguir adelante con su trabajo de intercambios a ese nivel.